De acuerdo con las estadísticas de los científicos en la evolución del virus, Bogotá reiniciará sus actividades a partir de este lunes. La alcaldesa de Bogotá estuvo visitando una de las poblaciones más golpeadas por esta pandemia. Estamos hablando de la localidad de Kennedy. Desde allí le habló a la comunidad y a la ciudad. Vamos a tener equipos de salud en el territorio, siendo pedagogía, pero necesitamos que ustedes todos nos ayuden. Mientras nuevos sectores económicos en Bogotá se alistan para reincorporarse a partir del próximo lunes a sus trabajos, tres sectores en la localidad de Kennedy permanecerán con las mismas medidas de cuarentena del inicio. Se tratan de Bavaria, Calandaima, donde se encuentran los barrios Nueva Alsacia, Tintalá, Galán, Marsella, Osorio, Tairona y María Paz. Hoy la alcaldesa Claudia López, en compañía de su equipo del gobierno, lideró una jornada de limpieza y desinfección en ese sector de Bogotá, donde además brindó información a la comunidad para que esté preparada para los días de aislamiento que para ellos continúan y también para que los bogotanos en general sepan cómo comportarse mañana en el Día de las Madres. La mejor manera de cuidar y de querer a mamá mañana es llamarla, consentirla, pero no ir a verla. Estos son los barrios de Bogotá donde existe mayor riesgo de contagio de la COVID-19. Allí sus habitantes deben evitar al máximo salir a la calle y siempre deberán hacerlo con tapabocas. Por ahora la gente de Kennedy que trabaja en casa, que se quede en casa, porque tiene muy alto riesgo de contagio si sale. En este perímetro la actividad física está prohibida. Solo puede salir una persona por familia, por víveres o por casos de extrema urgencia. También personas que deban sacar a sus mascotas solo por 20 minutos. En esta zona, una de las más densamente pobladas de Bogotá, la alcaldía instaló un puesto de mando unificado para monitorear el cumplimiento de las reglas y brindar información a los ciudadanos. Sus habitantes serán beneficiados con mercados y ayuda social del distrito.